El teatro se ha convertido en una parte muy importante de mi vida. Así lo afirmó la ganadora del concurso de expresión artística 2020 del Sistema de Educación Media Superior de la Universidad de Guadalajara, Gabriela Torres Hernández. Pero, ¿qué representa el teatro para la ganadora del primer lugar? Ella citó a Eugenio Barba para explicar su emoción. ¿Qué hacer con el teatro? Mi respuesta, si tengo que traducirla en palabras, es la siguiente. Una isla flotante, una isla de libertad, porque es un grano de arena en el torbellino de la historia y no cambia el mundo, pero es sacra porque nos cambia a todos nosotros. A Gabriela Torres de la preparatoria número 9, como a otros estudiantes, la pandemia no pudo frenarlos y participaron en los concursos de expresión artística 2020 generados por el Sistema de Educación Media Superior. Este viernes se realizó la tercera ceremonia de premiación a los concursos de teatro desde casa, danza y danza folclórica, que en este caso fue virtual por razones de seguridad sanitaria. El profesor y secretario técnico Ernesto Herrera Cárdenas, en representación del director del SEMS, César Barba Delgadillo, explicó la amplia participación y el gran mérito que tienen los ganadores. Hemos constatado que ha permitido que todos ustedes y sus profesores dieran cauce a estas formas de expresión artística que se encuentran latentes y que solamente están esperando un espacio para poderse manifestarse. Nos congratulamos de que en todos estos concursos hayan participado más de 500, más de 550 estudiantes, de que hayan estado presentes 20 escuelas metropolitanas y por la magia de la tecnología se hayan borrado las fronteras y las distancias y también hayan estado presentes 35 escuelas regionales. El segundo y tercer lugar en teatro fueron para Daringa, Mayrán y Navarro, de la prepa de Santa Anita, y Alma Angélica Contreras Sánchez, de San Juan de los Lagos. Mientras que en danza contemporánea, el primer lugar fue para Leonardo Mendoza Mora, de la prepa regional de Zapotiltic, con el tema Duelo. También hubo reconocimientos en materia de danza a Prismi Monserrat Torres, del módulo Arenal, de la preparatoria de La Matitán, y Edith Chaguelín Novoa García, de la prepa de San José del Valle. Y en danza folclórica, la ganadora fue Diana Carolina Domínguez Ortiz. Señal informativa, Alicia Presa.